Hola, buenos días, chicos. Aquí estamos en el coche enfrente de la estación de Guadalajara con este hombre, Eric. Y Eric ya ha hablado una vez, hace un año, casi un año. Hace un año aquí, enfrente de la estación. Enfrente de la estación. De otro tema. Tenemos hoy otro tema. Vale, entonces, ¿de qué hablas hoy, Eric? Un evento se llama la cita rápida. Ah, vale. ¿Y en qué consiste? La cita entre dos personas, usualmente una mujer y un hombre, dura mucho tiempo, al menos dos horas, o una noche. Cita rápida es un evento donde hay un grupo de mujeres y hombres, quizás diez y diez. Y en un bar, hay un grupo de mesas. Las mujeres están adentro y los hombres otro lado de las mesas. Y hay una campana que suena. Y la pareja, los dos, tienen siete minutos para conversar. Es una cita, cita. Y después de siete minutos, hay otra campana. Y se cambia. Generalmente, los hombres cambian el asiento y hay una conversación entre el hombre y otra mujer. Y después, siete minutos, otra mujer, otra mujer. Otra mujer. Entonces, al final, yo tuve diez citas con diez mujeres. Dios. Y explico, la otra cosa importante es que después de la cita, se escribe sí o no. No. Quiero otro cito con la mujer o no. Y si los dos escriben sí, la empresa les da la información de contacto y los dos pueden, si quieren, contactar el uno y el otro para una cita auténtica fuera del evento. Qué guay. Qué guay. ¿Cuánto costó eso? Ah, como veinti euros. Veinti euros, sí. Con una bebida incluida. Ajá. Y había diez mujeres y diez hombres, más o menos. En mi evento, ocho. 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 Sí. Sí. Y las mujeres, ¿cómo eran? Es difícil describir un grupo de ocho mujeres. No. Todos eran muy simpáticos, muy amables, de estilos diferentes. Las conversaciones fueron muy diferentes. Depende de la mujer. Ajá, ajá. Ok. Algunas graciosas, algunas más serias. Ajá. Depende. Sí, sí. Muy interesante la diversidad. Sí. Sí. Y las preguntas, ¿hubo como una pregunta muy personal o...? Depende. Yo, yo hago preguntas personales porque tenemos solamente siete minutos. Ajá. So, necesito... Ajá. Sí. Necesito invocar... Exactamente. Ir al grano. Ah, un ejemplo. Un ejemplo. Una mujer tenía un tatuaje en el antebrazo de un cactus. Cactus. Ajá. Ajá. Y le pregunté, ¿por qué tienes un cactus? ¿Tienes espinas? Ajá, ajá, ajá. Y le mostré... Una mujer espinosa. Le mostré mi propio tatuaje, que es una ala en la rodilla. Ajá. Ajá. Yo soy romántica y... porque no conocía bien Barcelona. Ajá. Le dije, ok, eres romántica. Dime, ¿cuál es el mejor lugar en Barcelona para besar? Ajá. Ajá. Soy personal. Preguntas personales. Es mi estilo. Ajá. Ajá. Sí. Y una pregunta. ¿Lo hiciste para... para de verdad conocer a una mujer o solamente por diversión? Ajá. Mi idea ha sido porque tuve solamente una semana en Barcelona. Ajá. Ajá. Sí. Y que quedaba como cuatro días. El evento en sí es divertido. Ajá. Claro. Pero ¿por qué no conocía Barcelona? Mi idea era... si quiere... dije, si quieres... eh... hacer una gira por Barcelona. Ajá. Por un día, dos días... algo... no necesariamente romántico. Sí. Amistando. Ajá. Sí. Pero no. Ajá. Sí. Algo divertido. Sí. Fue mi idea. Ajá. Qué bien, qué bien. Sí. Pero ¿salió? ¿O no? No. 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 Vale. Bueno. Y yo sé la razón principal. Ajá. Porque estaba abierto diciendo, tengo solamente tres días aquí. Tres días más. Ajá. Vale. Sí. Y las mujeres... eh... estaban... no tímidas, pero... están buscando... otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿no? Sí. Otra cosa, una relación verdadera de largo tiempo. Sí, claro. Por eso están allí, ¿no? Sí. Quieren... quieren encontrar una pareja, ¿no? Sí. Sí. No, no quiero una aventura... una aventura de tres días. Ajá, claro. Sí. Pues muy bien, muy bien. Sí. Y ahora ya está... estabas en Barcelona, ahora estás en Madrid... Sí. Y... ¿y cuánto tiempo más? Tengo cuatro... eh... tengo cuatro días más en Madrid... Cuatro días más. Y me voy. Y luego vuelves a... a los Estados Unidos, ¿no? A los Estados Unidos. Vivo en San Francisco. Ajá. Qué bien. Qué bien. Y hemos... bueno, hemos tomado un café juntos... Sí. Como lo que decimos hace un año. Sí, es un ritual para... Sí, claro, cada año. O trabajo cada vez... Sí. Una vez por año. Sí, qué bien. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Eric. Igualmente. Y suerte con el resto de tu estancia aquí. Igualmente. Y que lo pases muy bien aquí en Madrid. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.